Música Todos los días, pasan los días y parece que no venías, otro día más, no me voy a olvidar, yo era un huérfano, ya no tengo tu voz, 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 Si escuchas su voz, si escuchas su voz, y de un poco más. Música En un día que no tienes solución, tengo la respuesta cuando escucho su voz, su voz, su voz. Yo soy mi rey, se escucha su voz, se escucha su voz, libre un poco más, más, yo soy mi rey. Oh, yeah, yeah, yeah. Siento el destierro, que alimenta nuestro entierro, estos días me hacen de vuelta, en un vuelto a no, ya no tengo tu voz, tu voz, tu voz. Tu voz, tu voz, yo soy mi rey. Si escucho su voz, si escucho su voz, libre un poco más, más, yo soy mi rey. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!